Mi padre no me regaló un estudio profesional Pero mi profesión es hacer rap artesanal No tengo resentimiento, solo una canal carnal Para llenarla y exportarme en corto a otro canal Recuerdo cuando le pedí dinero en el hospital Yo me encontraba congelado y él nunca me dijo va No me debí de haber extrañado, lo decía mi mamá Pero como todo siempre creí en el héroe de papá No importa, me di cuenta de mi realidad, seguí Visneando en las calles con mis compas, proseguí Constante hacía preguntas sobre qué hacía aquí Pero nunca me detuve y me puse a escribir así Con el tiempo me abierto puertas en todos los barrios Tratando con los ñeros, con los Jordans mijo a diario Logrando motivar a los rappers otro nivel Cuatro tornillos en mi pelvis y le doy al desnivel Sabes de lo que hablo porque hablo por la calle Mi rap tiene potencia y si no sabe mejor calle Represento mi cultura aunque el micro a veces falle Yo estudié en la calle y tú en la salle La gente se equivoca en la clasificación social No importa si eres rico, pobre o sensacional Importante es apoyar a los tuyos hasta el final Por amor o por compromiso, aunque suene esto fatal Soy la chispa para muchos, la sombra para varios Unas dicen que soy junkie, otros dicen soy sicario De una cosa estoy seguro y es de que hago rap a diario Respeto para los campeones como mi abuelo Mario Extraño mis mascotas, primero Fritz y luego Pony Una se perdió, la otra la corrió Johnny Prefiero estar solo que mal acompañado Johnny Soy Rivas, no Montana, aunque me parezco a Tony Prefiero ser un vago y no pienso nunca cambiar Para triunfar un segundo te tienes que esforzar El que no arriesga no gana, te tienes que rifar El que no rifa no es nada y nunca, nunca lo será Sea mucho, sea poco, hago feria en las calles Con mis rimas y mensajes te motivo a que no pares Soy ese mocoso que no tuvo un papá diario Soy el ritmo que suena en tu barrio vecindario Más de la mitad cree que el rap es moda Pues por mi cuenta yo opino que se jodan Sea comercial o underground el rap es rap Con rimas y con samples se complementa de verdad Es excitante el bass en mi cabeza Pieza por pieza yo nunca fresa Y tú de la condesa Ay que belleza su alteza Lo único que no soporto es a la gente que se cree fresa Me encanta estar gastando gasolina como loco Rolando por las calles hasta que se prende el foco Recuerdo haber amado el rap cuando solo era un moco Me odias con mis rimas claro que te provoco Tú y todo tu crew me sacan los pocos Cuando están afuera yo se los coloco En el juego del rap yo soy el eco loco Cuando estoy rimando las nubes siempre toco Siento vida y paz en mi corazón Rimo con sentido y con toda la razón Soy un mexicano tercer mundista y panzón Interpreta mis sarcasmos en cada oración Rap es mi loción, hip hop es mi noción Cuando los combino provoco conmoción Lo hago con pasión y mucha ambición Para ser sincero el rap vive en mi cantón Tu vibra negativa la transformo en positiva Sabes que mis venas corren sangre de los ribas Con ellas me transformo en adrenalina Así que ponte lucha en la tarima